Una minga indígena armada de fusiles y que mata policías. Y una fuerza pública maniatada no solo para atacar criminales, sino también para defenderse de ellos. Esas son las consecuencias de un proceso de paz ficticio, amañado y cómplice con el terrorismo que convirtió el narcotráfico en secuestro, violación de niñas, reclutamiento forzado a menores y los carrobomba a civiles, en simples delitos políticos. Además, que incentivó al narcotráfico dándole beneficios económicos y jurídicos no solo a los cultivadores de coca, sino a los traficantes. Lo que se vive hoy en el Cauca es consecuencia de un gobierno que durante ocho años se dedicó a premiar el terrorismo, a atacarlo con apaciguamiento y complicidad. Por eso los indígenas decidieron tomarse la justicia por su cuenta. Se unieron hoy a los grupos armados y acuden a las vías de hecho para conseguir sus objetivos. Tal cual lo ha hecho las FARC durante décadas. Eso se llama usar todas las formas de lucha. Innumerables pruebas en video y fotografía llegan hoy del Cauca. Donde se ven indígenas armados, actuando en compañía de guerrilleros, manipulando explosivos y atacando integrantes de la fuerza pública. Son esos los logros del supuesto proceso de paz. ¿Esperaban más en las manos de Juan Manuel Santos?